El Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillada organizó un taller para fortalecer el liderazgo de la comunicación en la provincia de Espaillada. Periodista integrado al Colegio Dominicano Seccional Espaillada, comunicadores de la Asociación de Productores de Televisión, Radio y Media Escrito, a parte del MEP, se identificaron con los líderes de la comunicación de Gaspar Hernández con el propósito de promover los valores, la economía, el turismo, deporte y otras actividades de ambas comunidades que sirvan para fortalecer la empatía territorial. Gracias por ver el video.